Hola que tal amigos de Palizalante Vélez tu la bienvenida a este nuevo enfrentamiento entre equipos dándole la bienvenida al cavernícola de Gerson que regresa aquí al canal que va a ser equipo nada menos que conmigo y al homosexual de pato que salió con la maricona. El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños del homosexual de Chris y yo voy con él y mi regreso así que por favor que vamos a estar encargados del gamepad del día de hoy va a ser el homosexual de Wilson estamos en unas tonterías y porquerías. Tu paliza Chris. Como siempre vale 4 de Wilson y ya está. O sea que hoy estamos de paliza. Yo voy con el Mario Verde y es el cumpleaños de Chris. Bueno elita a sus personajes cada quien va a jugar con su mí. Les mando un saludo otra vez a toda la gente que me ha estado esperando y preguntando por qué no ha aparecido pues he estado en unos proyectos personales y por lo cual me he tenido que ausentar un poco del canal pero estamos aquí otra vez esperando poder regresar otra semana y tener constancia otra vez con toda la gente. Y a ver si este año ya estrenas tu serie propia. A ver si este año ya viene más seguido. Ya antes era que la compu, que la compu y la compu y ahora hicimos hecho no me he hecho ni verga con la compu. Pero bueno. Oye llevo 84 años aquí y no puede ser posible que todavía no tengo mi mía aquí. Tengo que seguir usando igual. Que te matan. Oye y dónde está tu... José va con José, yo voy con el negro, igual te va Pato y Chris va con Chris. Chris, lágrate de aquí. También lágrate de aquí igual. Lárgate de aquí igual. Bueno yo voy a estar entregado de él. Oye Chris, con la gorrita del Gamepad, así que voy a usar la tablet, ya saben. Ahí va, hermano. Les voy a colocar sus poderosos bloques. Bueno, en el Gamepad como está diciendo Wilson, Wilson va con... La manda maldita. Con la... con la... con el Gamepad maestra. Me gustó lo que ven adelante. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú es que recién vienes y Chris quieres que te cumpleañero. Pare. Un, dos, tres. Verga. No, no, no. Entonces quieres que te diga Chris. Se lo deje ganar. A ver, le dije que el mundo es homosexual. No, el mundo no es homosexual. Tú eres homosexual. Por si acaso. Guay, ¿Déle? El último. El último. ¿Vas a Marco? Una vez más quieres ser apaleado. Se debe hacer los jugados en tiempo y se quiere... Cinco rondas. Mira Chris, el chiste es matarlos a esta mano y matarlos a nosotros para que no. Bueno, para aquellos que estén viendo esta sección por primera vez, este modo consiste en aquel equipo que consiga más monedas gana. Así es que eso es lo que deben hacer. A darle. Esta es una de las series clásicas del canal, ¿no? Ajá. Ya, denle. Yo digo que el equipo rojo va a ganar algo porque está Gerson. Lo que de esa serie es que la gente pide... RUN BEACH RUN! Hay que grabar más, ¿no? Guay. Ay, todo es en coreografía. Jajaja. Uno detrás de otro, ¿no? Ay, ¿por qué? La verdad. Y yo entré último y yo no primero acoté el nivel de gana. Ahí salió un esbirro. Uy, pero... ¡Corre! Chucha. Sigue, 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 sigue. Bueno, de verdad, eh. Agarro, eh. Ay. Jajaja. Tengo que estar ayudándolo y quiero. ¡Aaah! Ya me voy. Qué estúpida de luna moneda, infeliz. Estúpida de luna moneda. Uy, te ayude. Eso es ese, man. Cógela, 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 cógela. Ay, ay, ay. Yo la agarro yo, yo la agarro yo. Yo la agarro yo, yo la agarro yo. No alcancé. Ah, no he hecho. ¡Algita sea! Matate, 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 matate. ¡Ay, ay, ay, ay! Ve, te ayude, infeliz, para que te quejes. Me ganó un brusito. ¡Bicha! 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 ¿Qué es imposible? José, estás del asco. Este crie es que me sale, loco. ¡Y aquí! ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? No tienes que pegarles. Hay que... Hay que cruzar el... ¡Ay, no! Uy, Dios. ¿Y cuándo se cruza, loco? No lo sabemos. ¿Soy que vamos a tener que morir aquí? ¡Qué asco, brother! ¡Qué asco! ¡Qué ando, hermano! ¡Chile! 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 ¡Bien! ¡Aquí malo! ¡Ach! ¡Chile, negro! ¡No se mueren! ¡Ay! Vean eso. ¡Chucha, vangale! Esto lo jode. Deja, quedate resalado, pato. Sirve, dale, Wilson. ¿Estoy cogiendo a poner? ¡Déjate! 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 ¡Jajaja! ¡Maldito! ¡Avanza! ¡Avanza que no estás muerto! ¡Estoy cogiéndolo! ¡Aaaah! 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 ¡Es lo mismo de perra, Wilson! ¡Se cruzaba! ¡Pero no se muere pues! ¡Solo se cruza! ¡No haya fucking bloque ahí pues también! ¡Bien! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! ¡Sale! ¡Solo porque está el pescado los estoy guiando más! ¡Esa es tu madre! ¡Esa es tu madre! O sea, acabas de admitir que... Aprovechadísimo ese jersey Acabas de admitirlo, ¿no? Ya saben, en un segundo punto los ayudo Bueno, porque hay negro, hay cuatro jugadores, porque hay negro ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ese pescado de mierda! ¡Aaaah! 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 ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ya pues ya! ¡Tú vas de... ¡Tú vas de... ¡Tú vas de... ¡Tú vas de... tú vas de... ¡Tú vas de... No, vos esto ha hecho... ¡ Resource! ¡Tú vas de, Roger! ¡Corre! ¡Porque te sigues! ¡Tú no te sigues! ¡ Bella! ¡No, mini, bien! ¡Ya se muere! ¡Ya, me pasó uno! ¡Que asco del mundo loco! ¡Bueliste, estrés, acabas de... ¡Tú valiste! ¡Arrecho! ¡Arrecho! ¡Oye, no te costó la vida, así que no quedes! Amor, creo que está vestiendo una paliza, no sé. ¿Quién aprovechó y estaba hablando por encima de esa mierda? Ni me diga quién era. Wilson, qué vergüenza. Come around. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué gasto! El que menos cogió moneda. ¡Ah! ¡Con el poder de Wakanda! ¡Ve, Wakanda lo ayudó, loco! ¡Ve, así fue! ¡Ve, así fue! ¡Ve, Wakanda forever! Ha servido el entrenamiento del Black Panther este. ¡Y el más bajo! ¡Tú, José! ¡Qué vergüenza! Ahí está, loco, porque veas que hasta los grandes caen. ¡Aaay! Te vas justo del lado que estoy, ¿eh? ¿Para qué carajo haces que ingrese, loco? ¡Date esas monedas ahí! ¡Ya fue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Bien! ¡Gracias, gracias, Chris! ¡Me salvaste, Diego! ¡Es un asco ese malo! ¡Así se embalgastan los hitos, ¿no? ¡Toma! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Parece que hiero... ...es un paladizo, ¿no? ¡Aaay! 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 ¡Pena! ¡Aaay! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Cuidado, te mueres infeliz! ¡Sólo queda uno! ¡Oye! ¡Qué vergüenza! ¡Esi! ¡Bien hecho! ¡Y libera a todos! ¡Bien hecho su madre esta! ¡Oye! ¡Aquí ya voy a quedar! ¡Vamos a trabajar! ¡No hagas nada estúpido, José! ¡Aaay! ¡No hagas nada estúpido! ¡No brinques! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡No! ¡Muérase! 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 ¡Bien feliz! ¡Aaay! 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 ¡La verdad, güey! ¡Eso, Cris! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Pero por qué se ríe! ¡Bien! 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 ¡Están legreando allá! ¡Aaay! ¡Hijo de puta! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Aaay! ¡No sé qué debe de mí! ¡Vete a ser la tubería! ¡Que le digas la tubería! ¡Muanta, muanta! ¡Muanta! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Que asco ese mech No opinaron al negro Que asco Maldita sea, me pisaron esos males Eres un asco Y el pescador es el que eres furia Pero pegale con eso Deben ser que esa pendejada Para mi no pues Pero no te quedes pato de mierda Jamás infeliz Oye Ay, José no es un asco Iba a tomar No te muero las patas Te voy a caminar No te mueras José Cate Te estoy dando pato Te estoy dando pato de mierda Oye que verga Chucha No te mueras No te mueras Gerson No te mueras No te mueras Se vuelve loca No te mueras José Pon bloque Pon bloque Es infeliz casi hace el suicidio Solo tengo que esternos ayudando No te mueras Que vergüenza ¿Cómo es esa huevada? Explétame, explétame, explétame Uy, que te reviente A la chucha No se ve el puño No se ve el puño No te mueras No me saltes encima No te mueras No te mueras José, José es tu oportunidad Corre como perro ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Maldito seas! ¡Maldito Wilson! ¡Maldito! ¡Jose llega! ¡Mira infeliz! ¡Maldito! ¡Nada! ¡Ah! ¡Llevo la mola! ¡Llevo la mola! ¡Oye! ¡Se murió! ¡Fue como si llegaste! ¡No! ¡Es que casi llega! Vamos a ver, ahorita se descubre si es que le dieron un montón de asma Dios santo No le dieron ¿Qué pasó Gerson? ¿Qué pasó Gerson? ¿Qué pasó Gerson? ¿Pues di algo Gerson? ¡Besio! ¡Besio! ¡Ah! No le dieron nada a Chris ¡No! Me dije que no le dieron pero los patos no saltan atrás ya Chris se quedó un poco ¡Bueno! ¡Tercera roja! ¡El equipo rojo es la luz! ¡Hasta ahora no hemos muerto todos en un solo mundo! ¡Ya haré que viene el mundo! ¿Quieres que esté acá en el mundo? ¡Yo lo encargo! Muérete ahí, infeliz ¡Garra, agarra, agarra, agarra! ¡Garra, agarra, agarra! ¡Revientame, reventame! ¡Habla bien! Reviento bonito, es ¡Eso! esa es la que vale Ya, 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 ya ¡No! No, no llegué ¡E. Cojetan sojetan! Eso anda命 le atrae ¡No! ¡Pues así! ¡Bellema! ¡Avanza! ¡Bellema! ¡Pero avanza que se va a caer sobre nada! ¡Ay, si juega! ¡Ni porque los ayudo, loco! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Así es para ni para ayudar! ¡Así es ni para maletarse las cosas! ¡Madre, maldita sea! ¡Mátalo ese man ahí! ¡Va a la verga! ¡No te mueres igual! ¡Mátate! ¡No te mueres! Se murió por el perro ¡Mátalo! 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 ¡No, carajo! ¡Ah! ¡No, qué mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, Gerson! ¡Mátate! ¡No! ¡A la verga! ¡No la cogí! ¡No te mueras, José! ¡No te mueras, José! ¡Corre, José! ¡Eso es muerte suicidio! ¡No, mierda! Te ayude lo más que pude lo que no pude hacer más ¡Mátalo! ¡No, mierda! ¡No subes! ¡Uuuh! ¿Qué fué eso? Uy. ¡¿Qué fue eso?! ¿Cue? Aguanta, 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 aguanta Vente, 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 vente ¡Vente, vente, vente! ¡Sigue! ¡Sí! 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 ¡A esa verga! Si no es cuando has hecho el el corre corre que te conoce ¡No sé qué! ¡Mierda! ¿Quién más quieres irse? Si no fuiste tú y fue el mismo tiro ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! 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 ¡Mierda! ¡No llegué infeliz! ¡Qué muerte! ¡Ya fue la mierda! ¡No puede ser! Yo les dije ¿Quieren que gane el mundo? ¡Gando el mundo! Final round No, todavía no. Faltan dos ¡Está rehecho! Así deben de ser ¡Se impuso el entorno! ¡Corre! 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 ¡Oye! ¡Ven! ¡Me encanta escoger ustedes este mundo! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi infeliz! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Es una mierda! ¡Ni me parás así! ¡Tú te lanzaste como loca! ¡Y no me digas nada! ¡Ay! 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 ¡Hueso! ¡No! ¡No sé cómo tú te mueres solito ahí! ¡Estaba solito! ¡Me lloraron en el aire! ¡Adiós! ¡Aplica suicidio! ¡Aplica suicidio! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Maldito! ¡Esa! La bonea de la bonea de la bonea de la bonea de el jeh Mucha madre osea que saludaba AHHHHH NO, 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 NOMUERE No te mueras, no te mueras No te mueras Pero venga, listo No, sal, no subes Wey, pusee, pusee, pusee Pusee, 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 pusee Pusee, 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 pusee Rebítame Ya, ya aaaaaaaay SUBE PUTOS VU ES EL DIO HAHA SE MV dislikes ¡A la marga! ¡Me caí! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡JOSÉ! 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 ¿Por qué este man me lleno de bloques? ¿Qué no viste? Era para todos. Si, él era el único que estaba vivo. Era el primer honor. Ya, el otro equipo hay que darles chances para que se recuperen. Vamos a ver. ¡No, yo me ganas! ¡No! Vamos ganando. Ahí está. No, no creo. Vamos a ver. Ya, ya subí. Pero no fue gracias a ellos. Fue gracias a ti. Feliz. En este mundo ya se decidió. Ya valieron ahorita. ¡JOSÉ! ¿Tú sabes qué mundo es esto? ¡JOSÉ! 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 No alcance Si ves como dejas esas huevadas ahí Wilson Y sabes de que mundo se trata el man Tienes que coger ese guante que se va al tiempo Ya se valió, ya se valió Aplicar la técnica Ganamos Ganamos por putos Esa forma de Eso estuvo Compensando el valeverguismo Que no hiciste hacer este material Por ti Wilson Que te pareció Eso es como dar una patada en las bolas Todo sea necesario para ganar loco Hay que aplicar Que marica No estas ganando legalmente Gané legalmente Nos fuimos con la victoria Ahí el juego esta que dice que ganamos Yo tuve que aplicar la técnica Tenia la victoria en mi bolsillo Tenia que aplicar esa técnica Es como cuando un equipo de fútbol gana Si empatan Fan de Palizalán diga Si o no que eso fue una muy mala jugada O sea amigos En sus comentarios Una técnica deshonrosa Hasta lo de Wilson te lo acepto Pero no tuve Ah lo de Wilson Lo de Wilson No se si puede ser homosexual de Wilson Lo voy a hacer la primera vez Que hubiéramos pasado el ultimo mundo hasta mil Y se me baja todo Que a todo Wilson no se esperaba un mundo En el que yo tuviera el poder de decidir el resultado Yo me puedo suicidar Ahí pusiste tus bloques Yo para que me voy a arriesgar a seguir avanzando Si tu me pones tus bloques ahí Es una técnica sucia pero si bueno la victoria Bueno algo mas que tengan para despedir Y eso fue todo con el regreso de Gerson Y el cumpleaños de Tris Por mi parte fue un gusto Aunque es muy puerco de parte de Wilson Y perdón por esas puteaditas Pero venga nada esas putead Venga nada esas putead Pero la cuestión es ¿Vas a volver? O cuidad te conviertes en Juan Juanito 2.0 Eso quedará en... Continuará O sea me entiendes Ah ya En el próximo episodio de... Bueno amigos hasta la próxima por mi parte Espero que hayan disfrutado de este episodio amigos Gracias Se levanta el cumpleaños de Cris Se lleva su paliza con pato Esa mía es por tu jugada sucia O la risa del destructor Tienes que poner la risa viva Ya saben fanáticos Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter Twitter Twitter, Twitter, Twitter Discord High five Por el mismo canal y a la misma hora Y pásame tu ping No Bueno, ya Está muy hablado Chau 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 Hasta la próxima No Adiós